La noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar es siempre cantar. Tu voz, que al estango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respiran con el alma de un viejo bandolino. Canta, que me canta perrena, tu voz tiene la pena, que manera no cantó. Canta, que tú haces y condena, a lastimar tu sueño, con su largo bandolino. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que te rolo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que te rolo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que te rolo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Más que cantó la altiza, con vicio de canto. A vez, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, que te rolo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Bajo de tu almohada, un verso te dejó.